¿Qué es el don Antonio Taveras Guzmán? Don Antonio Taveras Guzmán ha vuelto a sus raíces como actor social, como ciudadano, porque su juventud, como todos los jóvenes de aquella época, o casi todos, no fue indiferente a lo que pasaba en el país en los años 60, 70, y luchó contra esa situación de asfixia en aquellos años contra los derechos humanos y esas cosas. Luego fue un hombre exitoso en los negocios, como empresario, pero ha decidido devolver o tratar de devolver a su país lo que su país le dio. ¿Cómo? Incorporándose a la lucha ya política directa para tratar de incidir desde el Congreso. Quiere ser senador de la provincia de Santo Domingo y tiene un plan, tiene unas ideas a desarrollar para no ser un legislador más que va a ir a levantar la mano nada más. Entonces usted me decía de esas ideas para, por ejemplo, alentar la creación de medianas y pequeñas empresas, que son las que generan empleos. Sí, y son el 98% de los sectores productivos. Pero yo le preguntaba, por ejemplo... Usted sabe que el 84% de las empresas de este país emplean de 1 a 15 trabajadores. El 84%. Fíjense el tamaño de nuestra empresa. Y no es porque sean empresas de desarrollo tecnológico que usan poco empleado, es porque son pequeñas todas. Sí, por ejemplo, un taller de banistería. ¿Y qué pasa? Las estadísticas dicen que de cada 7 empresas, que son 4, mueren antes de los 4 o 5 años. Sí. Por diversas razones, por todas las trabas que el sistema le pone a las pequeñas y medianas empresas. Los costos. Es decir, ¿cómo logramos ese aliento a la persona que trabaja, que produce, que quiere crear negocios? Para que no se convierta primero en una carga sin límite en el tiempo al Estado, pero también, al mismo tiempo, que no sea un incentivo que al poco tiempo se lo quiten y esa empresa colapse y esa gente vaya a la calle como desempleada. Claro, mire, yo empecé mi empresita en aquellos tiempos con 300 pesos. 150 pesos más un reloj que empeñé de mi hermano. Ahí empezó mi pequeña empresa. Después se lo devolví a la humana del reloj. ¿O se perdió la compraventa? Se perdió. Ahí empezó mi pequeña empresa, mi microempresa, tres empleados. Empecé como una imprenta, que mi amigo Octavio Rivera, que tú lo conoces. Sí, sí, sí. Y Nelson Malte la tenían alquilada y luego me la alquilaron a mí. Estaba sorriendo. Ya yo imagino las cosas que se imprimían ahí. Si eran esos dos amigos que estaban... Octavio, Octavio se ríe. Bueno, es una historia muy larga. Va a salir ahora un pequeño libro narrando todo eso. Ah, qué bien. Sí, pues me lo han pedido. Entonces lo vamos a hacer. Entonces yo pasé todo lo que los microempresarios y pequeños empresarios están pasando ahora para desarrollar su negocio. Problema con el crédito. Al estar informal, no pueden ir a un banco. Tienen que caer en manos de un prestamista al 20%. No hay energía eléctrica. Si no tiene una plantita, no puede producir nada. Y eso es un dolor de cabeza porque el combustible es caro. No lo entiendes. Es la energía eléctrica, además de que no viene muy cara todavía. El recibo viene carísimo aunque no te den energía. Pero sobre todo cuando tú te vas a lo impositivo, a lo que te pueda a ti dar un acte de nacimiento, que es la formalización, para tú poder accesar a un crédito, y optar por una serie de cosas, poner a tus empleados en la seguridad social, ponerte tú como dueña en la seguridad social. Entonces, no lo pueden. El 60% de las empresas dominicanas no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque la formalidad le lleva a un costo tan, tan elevado que implica la desaparición inmediata de esa pequeña empresa. Entonces, si usted dice el 98%, como está en los estudios, son micro, pequeños, medianas empresas, empresarios, y usted no fomenta que esas empresas tengan las posibilidades de ir subiendo escalones, ir desarrollando eso. Entonces, el empleo usted no lo va a fomentar. Por eso, y eso es una de las razones, que el empleo acá se ha mantenido en un movimiento procíclico, el 13, 14, 15. El empleo formal, eso nunca ha pasado de ahí. Entonces, mire, aquí hay que implementar un programa de desarrollo productivo. Nosotros queremos implementarlo en la provincia. ¿Cómo? Primero, fomentando una ley impositiva, lo que nosotros le llamamos una revolución fiscal acá, que tenga que ver con el fomento de esa pequeña y mediana empresa, por poner en el centro de la producción esa pequeña y mediana empresa. Esta es una economía muy cartelizada, muy monopolizada, con muchos legopolios. Ocho o diez grandes empresas de este país manejan la economía en detrimento de ese 98%. Entonces, una reforma fiscal tiene que descansar en esos pequeños y medianos empresarios. Tiene que darle los incentivos necesarios para que puedan crecer. Y ese incentivo tiene que ver con el problema del impositivo. Todo el mundo tiene que pagar. Todo el que vive en este país o el que produce lo que sea, el que vive, tiene que pagar. Yo no creo que a nadie debe quitársele el hecho de que tenga que pagar lo que sea impuesto porque aquí hay que financiar este país. Entonces, una reforma fiscal tiene que poner en el centro de la producción a esos pequeños y medianos empresarios. Mire, usted puede decir, bueno, vamos a darle diez años de incentivo pagando un 10% como impuesto único, por ejemplo. Una gracia. No una gracia. Va a pagar Sí, pero es una gracia porque es una tasa única. 10% de lo que usted produce de su ganancia lo va a pagar e incluir y usted bien proyectado durante 10 años. Ahora, usted va a estar con una serie de obligaciones a cumplir que se le va a evaluar año tras año. Usted me tiene que crear tanto empleo por año. Usted tiene que mejorar la calidad. Usted tiene que formar a sus trabajadores. Usted tiene que tener la meta de crecimiento a tantos años. Y usted verá que con un Estado exigiendo eso y dándoles incentivos, esto es un pueblo muy trabajador. Pero eso conllevaría, don Antonio, yo que soy un profano en esos asuntos, un acompañamiento de las instancias del Estado responsable. Por ejemplo, la industria y comercio tendría que involucrarse. Porque una persona que esté produciendo digamos blocos o muebles no tiene que ser un experto en estas cosas. Ahora, si tiene un técnico que le manda al Estado para ayudarla en ese camino, sería distinto. Mire, aquí, este país, el clientelismo ha llevado a tener un Estado hipertrofiado. Nosotros hemos dicho que queremos más Estado y menos gobierno. Más Estado como regulador, como interventor, no como empresario. Y menos gobierno porque el gobierno es quien administra a través de los ministerios, las instituciones, las políticas públicas que desde el Estado emana. Nosotros tenemos 700 mil personas trabajando y yo le puedo asegurar que más del 60% de la gente que están trabajando pues están trabajando y el Estado no lo necesita. Ese 60%, yo estoy seguro que si ustedes si tienen posibilidad de poner un negocio donde puedan obtener financiamiento o asesoría, mercado, entonces yo pienso que la gente no va a querer trabajar por un celdito en el Estado, va a querer trabajar en los negocios. ¿Le convendría más? Este país tiene que caminar hacia ahí, una burocracia profesional en los gobiernos, un Estado que represente democráticamente a todo el mundo o no a las élites y un Estado que entienda que el desarrollo, el centro del desarrollo tiene que descansar en esas pequeñas y medianas empresas para crear miles y miles y miles de empleos, no los ficticios empleos de que habla este gobierno, ¿te entiendes? Que de cada 10 empleos 8 son en el Estado dominicano o 7 son en el Estado dominicano, 3 o 2 en el informal y uno solo en el sector formal. Déjeme yo hacer un poquito de abogado del diablo, aunque no soy abogado. Aquí teníamos un parque industrial también por una circunstancia histórica que era del Estado. Se entendía que esas empresas eran deficientes, sobrecargadas de sus nóminas, todo eso se desbarató. Se hizo una piñata con eso. Exacto. ¿Qué pasó? Que entonces el gobierno central lo que ha hecho es absorber de alguna manera esa gente que iba proporcionalmente a esas empresas. Mire, yo no planteo jamás que el Estado dominicano vuelva a ser el dueño de empresas jamás. Ese no es el papel del Estado. No, pero digo, era una realidad. positiva o no, pero estaba ahí. Entonces, se destruyó aquello y a cambio no surgió una contraparte, digamos, en el sector privado que absorbiera esos empleos. Lo que pasa es que aquí los gobiernos no han tenido visión del desarrollo y no han tenido compromiso con ese desarrollo. Aquí hay una visión del desarrollo apegada a los ciclos electorales. todo lo que se ha hecho aquí permanentemente prácticamente pensando en elecciones. Aquí no se ha pensado en un proyecto importante en los últimos años que sea pensando en la visión de futuro para desarrollar este país. Todo lo que se ha hecho. Punta Catalina, por ejemplo, aquí Punta Catalina y eso yo lo digo y lo puedo mostrar, fue un proyecto eminentemente electoral. ¿Se entiende? Y usted busca cualquier proyecto y es pensando en que si me favorece o no me favorece. Aquí hay proyectos que pudieran caerle mal a muchos ciudadanos en este momento pero no lo hacen aunque sí tenemos que hacerlo por miedo a perder un voto. ¿Se entiende? Entonces, hasta que esa visión no se cambie. Que se piense con sentido electoral. Claro, es una democracia electoral. Yo le decía era porque una de las discusiones que ha habido siempre desde el empresariado y del Estado es diciendo bueno, si el Estado reduce el personal, el recurso humano que tiene a la cantidad racional que necesita tal vez esa gran cantidad de personas que se ganan el pan ahí no pueda ser absorbida por el sector privado y se crearía un problema social terrible. esos son planes a 15 o 20 años. Ah, bueno. Son planes a 15 o 20 años. Sería desmontado poco a poco y con un acuerdo. Claro, y que la gente decida tú no puedes tirar a la gente a la calle al contrario. Se crearía una crisis. Usted lo que está haciendo es diciéndole a ese empleado público mira, tú tienes habilidades para este sector ven, es lo que tú quieres vamos a financiarte este negocio vamos a darte crédito vamos a formar a darte formación a ti a los empleados desarrollar y quién no quiere su propio negocio. Sí, no, no, eso le daría mayor holgura y más independencia. de miles y miles de productores creciendo para que podamos tener un país de clase media. ¿Y qué piensa usted don Antonio de ya hay más de un millón trescientas mil personas que reciben esos recursos? Poco es poco lo que reciben pero depende de eso. Promedio 700 pesos. Mira, eso es una miseria. ¿Qué se haría con eso? Eso es una miseria, no le alcanza a nadie para comer tres veces al día. Mire, ciertamente los programas sociales son necesarios. Ahora, no los programas sociales como se tienen aquí. ¿Y cómo es que se tienen aquí? Aquí son programas sociales a partir de la clientela, del clientelismo político. A pesar de que algunos programas son llevados por el PNUD, pero están focalizados muchas veces en las militancias de un solo partido, en este caso del PLD. Pero además, usted no puede tener una gente permanentemente en la pobreza y que se mantenga con 700 pesos. Va a languidecer, va a morir lentamente porque ¿quién vive con 700 pesos? Los países donde se subsidia a la gente, se subsidia a la gente, por ejemplo, cuando caen en desempleo por tres meses hasta que encuentran un empleo, a los envejecientes, a los estudiantes, pero no se subsidia a todo el mundo permanentemente. Lo que se hace es crear fuentes de empleo, crear empresas para que esa gente puedan tener buenos empleos, puedan producir dinero para vivir bien, para vivir bien y darle formación a la gente para que pueda tener mejores empleos también. Entonces, no habrá necesidad con gobiernos responsables y nosotros vamos a fomentar todo eso desde el Congreso, ¿te entiendes? A que la provincia se creen miles de empleos para que la gente no tenga necesidad de tener una tarjetita de 700 pesos, que lo que le ayuda es a que, a nada, a desayunarse un día, a desayunarse un mes, ¿te entiendes? Entonces, la gente en el fondo no quiere vivir de la solidaridad entre comillas de un Estado. La gente lo que quiere es buenos empleos para poder crear a sus hijos, para que sus hijos coman, vayan a una buena escuela, ¿te entiendes? Para tomarse su cervecita sin ningún problema de vez en cuando también, porque la recreación también es parte de la vida del ser humano. Entonces, pero, mientras sigamos pensando que esto es un pueblo como Borrego, que yo le doy 700 pesos, no ayuda a su formación, no ayuda a crear empleo, porque esos son los que me van a votar en el mañana, ese es mi voto que está ahí atrapado por 700 pesos, entonces este país no va hacia adelante, no va a crecer, no va a poder desarrollarse, ¿te entiendes? Ese tema del crecimiento, ya lo decía el amigo Paveriza y yo con toda razón, le doy la razón, esto es un crecimiento con esteroides, y yo he dicho, esto es un crecimiento hasta perverso, ¿por qué perverso? Bueno, porque es un crecimiento que está fomentando la idea de un gran consumo en una pequeña masa de la población y entonces todo el mundo se está endeudando, el país se está endeudando, porque aquí se está produciendo prácticamente nada, todos lo estamos importando, entonces hasta para pagar nómina tomamos prestado, para hacer un puentecito tomamos prestado, entonces cuando ya el prestamista te dice, espérate, tu capacidad de pago se agotó, ¿con qué tú me vas a pagar los otros? tú vas a ir a otro prestamista, el otro, no, fulano me llamó, que ya tú estás demasiado endeudado, entonces, vendrán las crisis, vendrán los problemas sociales, y los responsables de eso, o estarán fuera ya disfrutando muchas veces el dinero que se han robado, y la gente acá estará tratando de resolver su crisis, es una irresponsabilidad mayúscula de este gobierno y sobre todo de los gobiernos del PLD en los últimos 20 años. Pero todos los informes siempre hablan, ellos los resaltan, y uno ve informes del BIC que hablan del crecimiento, que República Dominicana es la economía que más crece, ¿usted piensa que eso no se sustenta? No, eso no es sustentable, además, mire, crecimiento no significa desarrollo, cuando hablamos de que la economía creció un 7%, es porque el volumen de negocio, es decir, el Producto Interno Bruto, que es el volumen de negocio que el país hace en un año, si el año pasado creció 5%, este creció 2%, dice, bueno, este año crecimos un 2% más que el año pasado, un 7%, el volumen de negocio, ahora, ¿quiénes son los que hacen negocio en una economía tan concentrada en 7 o 8 empresas? Esa 7 o 8 empresas, ¿de acuerdo? Si tuviéramos un crecimiento que descansara en el 98% de los sectores empresariales creciendo, fomentando el empleo, ahí sí veríamos la movilidad social del dominicano, es decir, los dominicanos y dominicanas saliendo de la pobreza, y es lo que nosotros vamos a hacer en la provincia de Santo Domingo. Esa provincia, bueno, por ser la más grande y sea como fuere, es la que concentra los mayores parques industriales, ¿verdad? No importa la transformación que hayan tenido, de hecho, incluso empresas de inversión extranjera que han venido se instalan ahí, es ahí que se instalan, ¿verdad? Yo diría que tiene la masa de gente empleada o que está en la condición de trabajar, de producir, más grandes en esas provincias, sin embargo, con sus municipios, con Santo Domingo Oeste, Norte, Oeste, bien, hay un aspecto que muchos empresarios con los que han conversado siempre me dicen, que hay un desfase entre lo que requiere la economía y lo que está formándose en nuestras escuelas, universidades y centros vocacionales técnicos. ¿Qué hacer ahí? Bueno, hay un desfase mayúsculo también en cuanto a eso. Mire, un amigo me decía que duró como un mes para encontrar un buen electricista que manejara cierto tipo de tecnología. Eso me ha pasado a mí también. También. Pero eso, claro, nos pasa a todos porque aquí estamos graduando. Es la visión de un modelo de desarrollo productivo ya agotado que empezó en los 90 a partir de las crisis del viejo modelo que pretendía ese viejo modelo sustituir importaciones y fomentar la industria nacional. Eso fue un modelo fracasado por muchas situaciones que sería muy largo de explicar y nos montamos en este modelo donde ya no importaba la producción nacional, ya no importaba el campo, no importaba la industria, lo que importaba era el turismo que es muy bien, que nos ha ayudado mucho. Zona franca y remesa. Pero que yo nunca he entendido por qué se tiene que desarrollar un en detrimento del otro porque yo creo que pueden coexistir. Claro, pero que esa fue la visión y eso fue lo que se impuso. Servicio, servicio, servicio. De hecho, el turismo demanda producto del campo. Sí, sí, no, el turismo ha sido la salvación de este país. Ahora, el turismo hay que transformarlo y para eso tendríamos que tener otro programa. Sí, pero vamos a hablar un poco de lo que quise motivarle, lo de la formación del recurso humano y lo que demanda la economía. no están formando los recursos humanos que una visión del desarrollo diferente requeriría. ¿Te entiendes? Aquí, como se olvidó el campo, nos olvidamos de los agrónomos, de los técnicos agrícolas. Como nosotros nada más necesitamos... Bueno, los veterinarios se están formando para trabajar en peluquería de perritos y gatos. Sí, sí. Como nosotros necesitamos solamente jóvenes, mucamas, para atender camas, jóvenes que hablaran algún idioma, bueno, formamos eso para los hoteles, como necesitábamos costurera para coser en zona franca, aunque eso ha ido variando un poco. Entonces formamos eso y nos olvidamos de que a partir de los 90 el mundo cambió. El mundo cambió y se transformó. Entonces, este es el mundo de las ideas, el mundo del conocimiento. Es el mundo de los grandes descubrimientos, la época de los grandes descubrimientos. Es la época donde usted se acuesta hoy y mañana aparece con un adelanto científico que te cambia la vida, te cambia la forma de relacionarte con la gente, te cambia la forma de relacionarte con el trabajo y te cambia la forma de producir, te deja tu empresa obsoleta de un momento a otro. Entonces, son cambios muy disruptivos. Entonces, nosotros estamos fuera de todo eso porque aquí los gobiernos se han dedicado mucho a depredar, a depredar, a depredar este Estado. ¿Te entiendes? Olvidarse de la gente, de la formación de la gente, de su papel fundamental que son la gente, representar a la gente. Por eso, lo que decía, la política ha caído en un descrédito tan fuerte porque se han olvidado de la gente. ¿Te entiendes? Se han olvidado de la gente. Vamos a otra pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar entonces qué hacer para cambiar la política y que ya la gente no piense que todo que es político es un sinvergüenza. Así es. Vamos a la pausa. Así es. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando sobre política, sobre desarrollo, sobre la sociedad dominicana con un empresario que decidió dar un paso al frente y decir la política no es solo de los políticos, sobre todo de los malos políticos. Don Antonio Tavera Cummán decidió que él también quiere participar en la política. A usted mucha gente no se le dijo ay don Antonio no se mete en eso, que eso es muy sucio, muy complicado. Claro, claro, me lo dicen. Comenzando por la familia. No hay día que no me lo digan. No hay día que no me lo digan. Y es por eso porque se ha formado la idea en la gente de que los políticos son ladrones, hablan mentiras, engañan. Por eso mismo, porque la gran mayoría de los liderazgos que hemos tenido han hecho eso. Se han olvidado de representar, se han robado el dinero que toda la gente paga de impuestos. Son ladrones muchos de ellos. Han sido ladrones. ¿Se entiende? Y con esa palabra hay que decirlo. Han sido ladrones. Aunque es una palabra fuerte, el que se escoge lo ajeno es un ladrón. Eso dice la ley, ¿verdad? Y dice la gente, el que se escoge lo ajeno es un ladrón. ¿Se entiende? Entonces, el funcionario que no me demuestre a mí o que no le demuestre a esta población de dónde sacó el dinero que tiene acumulado mientras estuvo de funcionario es un ladrón hasta que me demuestren lo contrario. ¿Se entiende? Óigame, paga un millón de pesos aquí en este país. Hay que pasar muchas veces muchas sin dormir. Hay que pasar mucho sobregiro. Hay que ir a prestamitas informales. Hay gente que declara viene y dice que tiene que ser cuántos millones. Y tú nunca le has conocido una empresa. O sea, es como por arte de magia. Tuvieron una herencia secreta. Una herencia secreta. Entonces, no. Ya está bueno, señores. Esto es un pueblo muy trabajador. Entonces, hablemos de esa parte. Si ocurre eso es porque no tenemos un sistema de consecuencias. Claro, y mire. ¿Y qué hacer para construir ese sistema de consecuencias? Nosotros, además de trabajar con el empleo, el desarrollo productivo de la provincia, vamos a ser un representante de la nación en el Congreso. Entonces, vamos a legislar, vamos a escoger todas las leyes que sean necesarias, las que están aprobadas, las que faltan por aprobar y vamos a impulsar un código, un código que no es un código de ética, es un código que usted le pudiera llamar un código de protección social de la gente, no en el sentido material de darle cosas, pero sí de proteger a la gente de los depredadores de su dinero. el robo que le llaman corrupción para llamarlo mejor, el robo desde una función pública es un crimen social porque está engañando a 10 millones de habitantes que estamos aquí en este país. Y muchos que carecen de lo más lamentable. A veces, señores, el dinero que se roba le está quitando la leche a un pobre niño. Entonces, es un crimen social que debe pagarse con la pena máxima. Si fuera 100 años que tuviéramos que echarle, pues 100 años se le echa porque es que le está sacando la lengua a todo el mundo. Entonces, yo pienso que aquí hay que trabajar mucho, aquí hay que dejar la impunidad atrás, eso de borrón y cuenta nueva que yo no meto presidente preso, que no, señores, aquí un presidente es un ser humano de carne y hueso, un ciudadano común y corriente normal, que se ha destacado por alguna habilidad. Muchas veces... Un privilegio que le ha dado la formación. Un empleo que la sociedad le ha dado para que lo represente. Un privilegio. ¿Te entiendes? Para que lo represente. Entonces, ese individuo si queda mal, si se roba el dinero del Estado, tiene que pagar la consecuencia, lo mismo que un ministro, lo mismo que cualquier empresario que entre en contubernio para robarse el dinero público, también tiene que pagar. Entonces, esta sociedad no va a avanzar si no logramos eso. Entonces, yo en el Congreso voy a trabajar por eso. Vamos a trabajar por eso. Vamos a invitar a los senadores que amen este país a elaborar eso y hacer cumplir eso. Aquí no podemos seguir con la función de presidencial como si fuera un rey, donde el presidente lo decide todo. Ese presidencialismo, entonces, aquí hay que acabarlo. esa visión del poder hay que acabarla. ¿Te entiendes? Desde el Senado también vamos a tratar de resolver el problema territorial de este país. Don Antonio, ¿qué piensa usted del fondo que le llaman social, pero que es un dinero? El de la provincia, por ejemplo, que usted aspira a representar. Eso es un dinero, es más de un millón todos los meses extra de sueldo y de todo que recibe esa sanaduría. Eso es una de las perversidades que tenemos. Es una de las perversidades que tenemos en este sistema. Eso es el clientelismo puro. Eso es para que vayan a ser clientela, a comprar el papel de un senador o una senadora, no es comprarle una recetita a alguien. No, señores. El papel del senador es que el Estado dominicano cumpla con que la gente tiene derecho. ¿Usted renunciaría a recibir eso? Totalmente. Y fomentaría que eso no se dé. Que se elimine. Que eso se elimine. Que eso se elimine. Es una tergiversación. ¿Entiende? ¿Por qué tiene que manejar? Y si la gente se le acerca a usted ahora porque la población ha sido maleada por los malos políticos y le dice a Don Antonio deme para una cerveza, deme para esto y le pide. ¿Qué usted le responde? A ciudadanos que lo han acostumbrado a eso. Mire, yo saliendo de un programa de radio en estos días se me acerca con limpia bota ya 18, 20 años. O sea, un hombre ya. Sí. Y me pide que no ha comido. Le digo, mi hijo, pero cuando yo tenía la mitad de tu edad trabajaba, me mantenía y no pedía. No me pida tú teniendo un medio de producción que una caja de zapatos. Trate de abordarme diciéndome que tú eres buen limpia bota, que me va a lustrar bien el zapato y que tú me cobras tanto. Y yo estoy seguro que voy a poner mi zapato y voy a pagar para que tú me lustres con mucho gusto. ¿Usted entiende? Entonces, la gente de los barrios está sobreviviendo como sea. Como sea. Pidiendo los 50 pesos diciéndole al político dame tanto, vendiéndole su voto. Pero la gente tiene que entender poco a poco que ese tipo de actitud es lo que la mantiene en un estado de pobreza permanente. Y que ese político que tú le pides 100 pesos y te lo da pensando en que tú le vas a votar, es decir, va a votar en las elecciones, posiblemente esos 100 pesos que te está dando se los robó en el cargo público que tiene. Y es lo que está contribuyendo a que tú seas más pobre. Además piensa que ya cumplió si le dio 100 pesos. entonces si tú vales 100 pesos entonces no te está valorando. Tú vales ciudadano y ciudadana dominicana mucho más que eso. Tú tienes el potencial un potencial enorme. Ese individuo que te está dando los 100 pesos tú tienes el potencial de decirle que no en las próximas elecciones y decirle que no porque usted es un ladrón. Usted me está comprando mi voto y me está manteniendo permanentemente en pobreza con esa actitud. Entonces la gente tiene que entender que tiene ese poder. Eso es importante pero eso requiere una labor de educación. ¿Cómo educamos a la gente en general? Bueno, participando en política de forma diferente haciéndole ver a la gente que somos diferentes que yo lo que quiero es acompañar a la gente de la provincia de Santo Domingo a resolver su problema que yo no se lo voy a avanzar. ¿Usted no tiene la guagua todavía? Va a salir próximamente. ¿Va a cambiar el letrero? Sí, 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 sí. Se va a llamar la guagua de la esperanza. Usted recorrió prácticamente el país entero en ese autobús. Sí, sí, sí. Recorrimos 31 provincias. Si usted tuviera que sacar una conclusión de esa experiencia ¿cuál sería? Ya para concluir. Mire, fue una experiencia que me llevó a mí a mis orígenes. A estar una noche sentado en el piso en un rancho sin luz ensaltando tabaco con una mujer por ejemplo. Ahí hay una foto. O estar en la frontera hablando con gente pobre o mire tomándome un café con ella. O estar con los movimientos sociales o estar también con todos estos micro, pequeños y medianos empresarios de la provincia que están sufriendo todo lo que yo les acabo de explicar y conversar con ellos y hablar de la necesidad de que empujemos los cambios que debemos ser los protagonistas del cambio. Y me ayudó a eso. Yo vengo de una familia muy pobre de todos los barrios de la pobreza extrema pero después que tú construyes empresas yo vuelvo al barrio pero no es lo mismo tú pasarte un día entero con la gente humilde en un ranchito hablando ¿te entiendes? entonces eso te marca más aún y te lleva más al compromiso o sea te lleva más a comprometerte conocer la realidad afianza las ideas afianza las ideas más una realidad que yo en la cual yo crecí óyeme y parecería que el país avanza en un pequeño perímetro de ciertas ciudades más nada con unas pequeñas élites que viven en esas ciudades pero cuando tú te vas a esos barrios te vas a esa zona al interior óyeme nada ha cambiado de que yo era pequeño gente que no tiene para comer gente que se acuestan sin se acuestan sin cenar gente que no tienen para comprarle un litro de leche a esos muchachos gente que no tienen para comprar una receta los muchachos se siguen muriendo de las mismas enfermedades de antes es decir de diarrea de nutrición que no hay agua potable te entiende que no hay agua potable en fin todas esas situaciones que hace 30 40 años se mantienen intactas se mantienen te entiende ha crecido una pequeña élite y un pequeño perímetro de las zonas urbanas muchas gracias don Antonio Tavera Guzmán pero a eso vamos a transformar la provincia te entiende junto con la gente mirando a la gente abrazando a la gente no hablándole mentiras pidiéndole que me deje acompañarla a transformar la provincia bueno vamos a ver ojalá que la gente haya escuchado su mensaje y le deseamos éxito y ustedes amigas y amigos no se vayan que hay más en Acento TV no se vayan a ver